Pues bueno, este es el super al que vengo regularmente, se llama HOMES, es que la verdad está bastante grande, tiene un piso en medio, que es así como de home depot, y subterráneo está el super, ahorita vamos a entrar a ver que tal está y pues vamos a ver un vistazo rápido a como es un super en Japón. Pues bueno gente, ahora estamos en un supermercado, estamos ahorita en la parte como de papelería, pues les voy a enseñar de volada alguna parte divertida, y pues aquí vemos al silken haciendo las cuentas, porque a lo mejor no le alcanza para el mandado, y pues podemos ver acá fideitos y acá las típicas maruchans, y de este lado podemos ver así las pastas y demás. Enfrente vemos la carne y vamos a intentar grabar en las papas, pero creo que no se puede grabar en este tipo de lugares, así que somos unas lacras. No vamos a meternos a este de papitas, digo de galletas, si encontramos la Ritz y la Soria, pero también hay miles de cosas japos. De hecho los japos son bastante, le gustan mucho de las cosas dulces también. Aquí vemos una parte de la sección de bebidas alcohólicas, y podemos encontrar unos whiskies pero gigantes. Se ve a mi pie. Está pero extremo. Aquí vemos la parte de leche, congelados y demás. Y también tiene una parte como de eventos, para que te los lleves al instante. Y pues esto es un supermercado. Estamos viendo chavales. Bueno gente, estamos en un sushi go round, y podemos ver como vienen los platitos. Lentamente. Algunos tenemos imágenes con precios, y en otros pues ya tiene que ser el sushi. Entonces si lo quieres comer, pues nada más, nada más lo agarras, lo agarras y lo comes. Y puedes servirte. ¿Puedes servirte? Sí. ¿Puedes servirte? Sí. Oh, sí, claro. Entonces, primero pones el té, y luego pones el botón. Sí. Ah, perdón, aprietas el botón, y pones el agua. Y así se hace el sushi. Pues ahorita ya agarramos estos. Y pues aquí estamos con el buen Silken y Kana. Y pues llevan su servilletita. Y pues bueno, creo que es lo único que nos va a alcanzar a grabar, porque la batería está muriendo lentamente. Sí. Y pues aquí en Japón hasta los robots trabajan. Aquí vemos un robot trabajando, haciendo señales de caballa más despacio en los autos. Porque hay una, una hora aquí más adelante. Entonces en lugar de poner a una persona a hacerlo, pues ponen al robotcito con su manita, a hacer señales de, de cuidado, ¿no? Pues bueno, así de genere son los japos. ¡Gracias! ¡Gracias! No. ¡Gracias! 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 Bueno, voy a agarrar una Marmota. Aquí dicen que se llaman Marmota. Pero se llaman Esquimia Peak. ¡No se me paga! ¡No se me paga! ¡No se me paga! ¡No se me paga! ¡Viva! ¡Viva! Está súper bonito ¡Hola! Y algo para los mexicanos que te están viendo en este momento Ah, es que no entiende, pero es que habla japonés Estás así de la cara, amigo Está bien chido, ¿quieres agarrar uno? Sí Bueno, esto fue agarrando conejillos de indias Pero ya lo voy a dejar Ahí miren todo el cabello que me está dejando El puerquito Ah, pero es una ternura ¡Ay, me lo voy a llevar a la casa! Y también el Silicon No se quedó con las ganas Aquí tenemos al Silicon Que también no se quedó con las ganas Y agarró el suyo Güey, me está cagando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya le puse nombres ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mucho bonito! Ya lo voy a levantar Miren cómo va su boquita ¡Hola! ¡Adiós, amigo! Y vamos a ver cómo lo va a llevar a a su hábitat no natural De hecho, se te va a soltar, ¿eh? Cuando se quiera aventar te va a ratuñar tantito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aquí están las chicas Aquí está el buen Silicon Arreglando porque ayer dormimos ¡Hola! ¡Hola! Y estamos como... Nos quedamos en un cuarto típico Y esto es como un... Tatami Tatami Y está bastante genial Pero la verdad Pero la verdad de Montefulli es la verga Es la verga, carnales O sea, véanlo nada más No creo Pues bueno, a ver si tomo más al rato ¡No! 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 Pues claro si estamos paseando en la ancha cabrones Vamos a subir la montaña Ay, no, no, no Estoy andando en bici en Japón De hecho, voy de... Hoy de... ¿Cómo se llama? Creo que está en rojo, no tienes que stop Voy en el asiento trasero de la bicicleta Y esta vieja está loca, nos quiere matar ¿Estás loca? Esto es lo que te cabrón de comida Bueno, pero fue muy divertido De hecho, va súper rápido, como que estaba de bajadita Aguas con el gato Bueno, eso fue andando en bicicletita en Japón Es decir, va bastante divertido Te llevo a todos lados Y muy rápido Y ahorita no estoy haciendo ningún esfuerzo Bye bye No, pero la bicicleta no es de bajadita No, pero la bicicleta no es de bajadita Sí, bajadita Así que tienes que... Aquí estamos andando en bicicleta en Japón Y de hecho, creo que ya voy a chocar De hecho, las bicicletas son un poco más diferentes Pero... Ah, y también se lo mando por teca Y yo... ¡Ay, cabrón! Pero bueno... Llegando la bicicleta en Japón ¡Woo! No, no! 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 Gracias por ver el video.